Ahora que crujen las patas de la mecedora y hay nieve en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó Ahora que encuentro mi puerto, ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de dónde vengo y de qué tengo hecho el corazón Vengo del aire, que te he secado a ti la piel mi amor Soy de la calle, donde te lo encontraste a él, no me compares Baje a la tierra en un pincel por ti y perdona a vos Que yo no me parezco a él, ni a él ni a nadie Que alguien me seque de tu piel mi amor Que nos esclare Yo soy tu alma, tú eres mi aire Yo soy tu alma, tú eres mi suerte Yo soy tu alma, tú eres mi suerte